Cracks, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a ver las novedades que han salido el día de hoy. Por ejemplo, tenemos lo que es este nuevo... este... un carro de carrera, ¿no es cierto? Sí, creo que también es de la colaboración con McLaren. Exacto, se llama la vuelta final. La verdad, el carro está sumamente bueno, mira. Tiene, guau, guau, la verdad, esas alitas que le han puesto por los lados, esta que flipa. Guau, la verdad, sumamente bueno. Tiene velocidad, tiene durabilidad. Bueno, tiene menos rango. No, menos manejo, dice. Sí. Bueno, la verdad, está sumamente bueno. Y para rematar tenemos ese mote de entrada, ¿no es cierto? Ajá. También está bien, bueno. Así que, Cracks, si tienen la oportunidad, aprovechen y logran sacárselo de la carta, no me llamó mucho la atención. Lo otro novedoso que tenemos aquí es esto de... esto de moco, ¿no es cierto? Sí. Que dice, adiós de un amigo. Así que, Cracks, si ustedes no lo han hecho, pues aprovechen y vean el video. Y aquí justamente lo encontrarán cómo resolver. Bien, pues aquí sumamente damos en iniciar. Ahora hay que estar un poquito atentos. Y le das clic en la pantalla de en medio y luego tocas los laterales para que inicie. ¿Ya? Y es sumamente sencillo. Pensé que iba a ser un poco más complejo, pero listo, mira. Solo esquivas un cuadrito y ya con eso es suficiente, Cracks. Ya logras avanzar al siguiente paso o al siguiente nivel. Tocas la pantalla y, bueno, se te van a abrir unas opciones. Aquí tienes que buscar la palabra DOR. Bien, aquí tienes que enfocarte porque no tienes que como que unir. Solo presionas la D, luego la O, luego vuelves a presionar la O y buscas la R y listo. Eso es todo. Al principio lo hicimos mal porque no sabíamos cómo era, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto que está acá también es un poquito complicadito. Solamente le das clic en encender y te salen esas 10, 40 con 54 que esa viene siendo la clave para entrar. Le pones en entrar y listo. Ya estás adentro, Crack. Sumamente sencillo. Bien, esto que está aquí sí, la verdad, estuvo un poquito complicado, pero la palabra es Hello, ¿cómo? Hello World. Hello World. La verdad no soy bueno con el inglés, pero acá mi compa se defiende de sí. Bueno, ahí no dependemos a lo... Bueno, es Hello World. Y la L al final y listo, le pones en la D. Le pones en siguiente y, bueno, eso ha sido toda la misión que está completada. Le das clic en la cajita del regalito y listo, te dan un banner, ¿no es cierto? Sí. Y nada más, Crack, eso es todo. Bien, Crack, vamos a comenzar con unos bugs. Bien, lo que tenemos que hacer de primero, al momento de entrar, es ir a la tienda. En la tienda vamos a comprar la caja de herramientas, Crack. Bueno, aquí te quiero decir algo, Crack. La verdad, mi compa me ayudó, debido a que yo tengo muy pocas moneditas, ¿no es cierto? La verdad, yo no entro mucho en entrenamiento y tengo demasiado poco, así que tengo que comenzar a hacer. Bien, para este bug lo podemos hacer específicamente aquí o lo podemos hacer allá. Otro dato, Crack, es que tienes que sacarte la habilidad del monito, ¿cómo es que se llama? De... Mira, mira, tienes que poner esta... Mira, esta aquí es la forma que vamos a poner, que te quede, o sea, que se te vea apenas el pelo de tu personaje, ¿no es cierto? Ya con esto te vas a empezar a bugbear. Vas a construir en este sentido y vas a comenzar a hacer muchas torres o mucha creación, ¿ya? Y mira, vas a quedar buggeado. Aquí por poco me buggeo, entonces decidimos volver a hacerla, Crack. Así que hay que estar atento a esto. Mira, Crack, aquí mi compa estuvo haciendo muchas construcciones y como te pudiste haber dado cuenta, él se bugbeó. ¿Para qué sirve este bug? Pues bueno, este bug vas a poder ir a la zona de combate, ¿no es cierto? Sí. Desde aquí, la zona social. Y es algo sumamente bueno. Mira, Crack, aquí vamos a intentarlo nuevamente. Esta aquí es la parte del bug. Mi compa comenzó a construir mucho, ya que yo no tenía moneda y si me salía no podía construir nada. Bien, Crack, una vez que, bueno, nuestro compa nos buggea, en este caso nosotros nos vamos a dirigir directamente, bueno, al edificio donde está la ventana donde siempre hacemos el bug. Y a medida que vamos avanzando, vamos avanzando, perdón, nos vamos a dar cuenta de que tenemos, mira, tenemos aquí el área de la zona social, zona de combate, tenemos prácticamente todo. Y ahora, Crack, para levantarnos de esta parte, lo único que tenemos que hacer va a ser activar la patineta y vamos a salir. Bueno, aquí espera mi compa también. Y mira, ahora todos estamos buggeados. Y es sumamente bueno, ¿no es cierto? Sí. Mira, aquí activamos la patineta y listo. Ahora sí, nos vamos a poder dirigir a cualquier parte. En este caso decidimos comenzar a construir, mira, Crack, para que cuando entremos, ¿cómo es que se llama? En el lobby de entrenamiento, le podemos decir así, ¿no es cierto? Van a verse toda esta construcción. Pero me di cuenta que duraba muy poco y si yo me iba al lobby directamente de entrenamiento, le podríamos decir, este, iba, se iba a desaparecer. Así que dejé mi compa acá, o lo que es zona de precisión, mira. Y mi compa se quedó buggeado justamente allá, ¿no es cierto? Y ahora podemos ver la construcción que él está haciendo. Así que este es sumamente bueno, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Crack, así que si no lo sabías, ya lo sabes, lo puedes intentar. Eso sí, te recomiendo que sea con un compañero para que él se quede construyendo mientras tú puedas ver lo que está sucediendo acá. Porque si tú construyes, ya lo que te viene, ya no vas a tener absolutamente nada. Bien, Crack, aquí mi compa hizo una casita y, bueno, le quedó sumamente buena. Y comenzamos a quemar el emote del bulla. A buena hora todos los que consiguieron este emote porque la verdad está bastante bueno. Y bueno, si no tuvieron la posibilidad, pues bueno, sé que en algún momento este emote va a llegar de una manera más económica. Tal vez en alguna tienda misteriosa o en alguna ruleta de la suerte, ¿no es cierto? Puede ser. Suelen llegar, pero no ahora. Pero sí, más adelante. Estoy más que seguro. Así que bueno, no se preocupen. Y nada, los que tienen, a buena hora. Así que síganlo quemando, Cracks. A lo que tengas que decir adicionalmente referente a este bug. Viste que yo estaba ahí. Alto, aquí en el siguiente bug. Para esto vamos a venir a esta ventana, Crack. Lo siento es que estamos aquí mismo aprovechando contenido para TikTok. Bien, una vez que nuestro compa nos va a bugear, hacemos el truquito de siempre. Bien, activamos luego la patineta. Una vez que estamos dentro de la patineta, vamos a hacer otro bug. Este de aquí es un bug bastante interesante, Crack. Ya que una vez que estamos aquí, nos vamos a dirigir a lo que es la zona de combate. Ahí mi compa se ve que está tratando de bugearse con el primer bug que hicimos. Que fue con la herramienta de construcción. Bueno, también aquí tenemos a un colega que se nos unió. La verdad, lo encontramos aquí en entrenamiento. Y bueno, decidió estar con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se agradece a ese compa que estuvo ahí y nos estuvo colaborando también. Bien, Crack, para este bug, miren, nos vamos a dirigir a este pequeño armario. Nuestro compa va a correr y justamente con lo que corre, activa la patineta. Es necesario que él también esté bugeado para que podamos entrar dentro de esta parte o este armario. Bueno, una vez que estamos aquí, los enemigos nos van a disparar, pero nos van a hacer daño. Es como que si somos inmortales. Sí. Algo que hay que tener en cuenta es que nosotros, si le apuntamos y le disparamos, tampoco le vamos a hacer daño. Porque mira, Crack, esto. Yo le pegué un sartenazo, luego utilicé la M1887 y tampoco le hice absolutamente nada, Crack. Como ves, corrí, le activé la patineta y ahora los dos quedaron justamente bugeados en ese pequeño armario. O como ustedes le suelen llamar. Esto de aquí es en entrenamiento. Y comenzamos a quemar el bulla también. Bueno, es un poco complicado porque hay sumamente mucha gente. Entonces es bien complicado que puedas hacer un bug. Bien, para este siguiente nos vamos a ir a esta parte de acá, que es como un centro, se podría decir. Un centro de diversión donde hay, o un pequeño parquecito. No sé cómo se le diga. Bien, una vez que estamos aquí, nos vamos a poner, volvemos a encucillarnos y nuestro compa va a activar la patineta. Tiene que también estar bugeado y con eso vamos a estar en la parte de afuera. Y ahora nosotros vamos a poder verlo y ellos lo van a poder ver. Nosotros no les podemos hacer daño y ellos tampoco nos pueden hacer daño a nosotros, Crack. Así que si te ha gustado este bug, listo. Tenemos lo que es la agenda semanal, tenemos lo que es la nueva incubadora, Crack. Esta arma está sumamente buena, así que ustedes tienen la oportunidad de aprovechar y sacarla. La agenda semanal salió un poquito tarde para mi forma de ver, Crack. Así que, bueno, esperemos todas las logremos conseguir. No me gustó el resto de que salió, la verdad. Para nada me gustó esta de aquí. No, Cracks. Pero bueno, es lo que hay. Bien, Crack, hasta aquí fue el video y a continuación vamos a comenzar con lo que es unos pequeños videos que tenía grabado anteriormente, pero no los elimine, así que decidí ponerlos aquí para que se haga en un tiempo. No, porque creo que mis videos tienen menos de 10 minutos y me están recomendando que haga videos de 10 minutos porque a futuro no. Para que nunca se haga que video se haga viral y quién sabe sea este y de pronto este video cumpla el requisito que son los 10 minutos. Bien, Cracks. Puedes ver, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? ¿No sabemos? Bien, Cracks. La verdad, siento como que estoy apenita como que mejorando de a poco porque como les había comentado, estaba sumamente malo. No me había percatado que mis auriculares estaban fallando y al parecer la falla que tenía como que me bogeaba un poquito el teléfono. Aunque con esto de los botones, el disparo, el agachado y demás, yo había perdido la configuración. Accidentalmente puse reinicio y me tocó volver a como que a colocarlos en la parte que estaba, en la posición de antes. Entonces no logré que quedaran exactamente como estaban antes, ¿no? Entonces cuando apretaba el botón, a veces solo tocaba la pantalla y digamos no saltaba o no apretaba el botón de disparo o el botón de agacharse o el joystick para moverse. Y bueno, eso se me dificultaba bastante. Como se podrán haber dado cuenta, nunca me puso en la pared. Este, estuve presionando pero no le estaba atinando al botón con el, no le estaba atinando al botón con el full card catch. Así que bueno, de a poquito me estoy acoplando y esperemos que a medida que avancemos vaya mejorando y logre recuperar el foco nivel que tenía. Porque antes sentía que era un poquito mejor pero ahora estoy peor. Pero bueno, yo ahorita como que he mejorado. Algo que tengas que decir adicionalmente. Este, este, yo por ejemplo, este, yo solo jugaba por una de las cuadras, este, clasificatoria. Y ahorita ya estoy comenzando a jugar, este, clasificatoria en normal. En modo clásico. En modo clásico. Por cierto, crack. Y eso me ha ayudado a mejorar con las armas de lejos. Exacto, crack, por cierto, este, hay un dato que nos hemos dado cuenta. Es que ahorita subir a heroico en modo clásico está un poco más fácil. Antes era muy complicado subir a heroico en modo clásico. Todavía no llego a heroico y no estoy en un rango sumamente alto. Pero hemos estado practicando unas partidas, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad está un poco más sencillo, a diferencias de antes. Antes era sumamente complicado llegar a Diamante 1 o a Platino, ¿no es cierto? Ahora está como que está un poco más suave, más fácil la llegada. Y entonces crack, ustedes tienen un buen equipo o uno se complementa con otro. Bueno, es importante. Entonces pueden aprovechar y sé que van a poder llegar. Eso sí, no campeen tanto porque a veces cuando campeas demasiado al momento de buscar un arma o algo, por lo general, ya no te da el tiempo. Entonces como que no es muy recomendable. Así que como que arriesgate un poquito, sé que vas a aprender. Y bueno, al principio vas a perder. Pero mira, si no lo intentas ahora, no vas a mejorar después tampoco. También tienes que jugar sin miedo. Porque hay algunas personas que tienen miedo de poner las paredes porque ya no tienen. Exacto. Cuando ya no tienen paredes, comienzan a campear. Bueno, crack, nosotros te podemos dar con una pequeña recomendación. Ya que yo por lo general nunca he llegado heroico, ni en duelo de escuadra, ni en duelo, ni en modo clásico normal. Pero ahora que me he enfocado más en el juego, me doy cuenta que tal vez si lo intento y practico más, sé que voy a poder llegar. Bueno, últimamente tampoco he estado grabando videos. He cambiado los días de subir, por lo general yo subo videos el día lunes y el día jueves. Lunes y jueves. Pero bueno, crack, estuve un cambio de horario. Pasaron diferentes cosas y ahora no puedo hacer videos el día lunes y el día jueves. Así que he decidido subir videos el día martes. Y posiblemente dejar de guardado el audio y editado para subirlos el día sábado en la mañana. Ya que ustedes saben que no puedo grabar audio los días de fines de semana porque full ruido por donde vivo. Entonces eso es un punto débil a mi favor. Bien, crack, por cierto, tenemos Instagram como varuna1k. Tenemos también lo que es TikTok. Estamos como varunalnfmc. Así que si de pronto te interesa puedes ir a buscarnos. Ahí subimos algún tipo de cosas. Subimos otros que son unos bugs que no subimos a YouTube. O sea, subimos cosas distintas. Entonces como para que sea algo entretenido, crack, si te gustó este video dale un like. De pronto si te agrada suscríbete. Y si no, simplemente no pasa nada, ¿no es cierto? No puedes comentar. Sí, es que te agrada también. Bueno, algo que tengas que decir adicionalmente a esto. Nada. No tienes que decir nada. No, no tienes que decir nada. Para mí es que no lo conté. Exacto, crack. Bueno, yo supuestamente pensaba que este mes iba a venir lo que eran las famosas Carmen Alodón. Pero creo que no va a estar llegando, la verdad. Siento que este mes de septiembre va a estar medio maluco el mes. Miren, ya aún habido dos agendas semanales. ¿Es que es la primera agenda semanal, ¿no? O la segunda. Sí, sí, la segunda. O esta es la primera, porque recién estamos 7 de septiembre. Esta es la primera agenda semanal de este mes de septiembre. Y no está saliendo muy bueno. Lo único bueno, mi forma de ver, fue esta MP5, ¿no es cierto? Sí. En la incubadora. Y bueno, esperemos que todos logremos tenerla. Y que la mejor sea un poco más económica para nosotros, ¿no es cierto? Y ahí, la verdad, el día martes, lunes, perdón, el día mieco, el jueves, viernes, sábado y el resto de días. La verdad, no quiero que lleguen porque no me agradó lo que salió en la agenda semanal. Más que la incubadora de la MP5, pero no sé si es que logré obtener algún pergamino o alguna piedra. Ya que la última vez me las gasté para lo que fue la MP40 amarilla. Ay, cracks. Bueno, esperemos que nos dé a crack aquí. Mira, me tumbaron. No es loco. EF. ¿Algo que tienes que decir adicionalmente? Al referente aquí, al cueva, a lo que te ha llamado la atención. Ah, sí, una cosa. Ajá, claro, también esto de que están haciendo como que en Facebook las madres de familias quieren que el juego ya como que sea censurado. No censurado, sino que como que lo quiten. Bueno, cracks, así que hasta pendiente en eso. Lo restringen. Lo restringan, poner restricciones debido al, quién sabe, vocabulario. La verdad, se ven bastantes cosas en lo que es el mundo. Comentarios sumamente insanos, ¿no es cierto? Vaya, un montón de cosas. Yo creo que si uno se lo propone, bueno, esperemos que el próximo video tengamos tiempo y vamos a comenzar a copiar todo lo que sale en el mundo. Cuando estás en el lobby, en el mundo, dicen un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí. Más cosas chistosas, a reaccionar a todo lo que decís, esperemos que todo salga bien. Y que esos cracks que comenten ese tipo de cosas lo vuelvan a hacer para tomarle una cacha y bueno, se sigan ciertas partes, no lo podemos poner completo, ¿no es cierto? Y bueno, vas a ver que te vas a morir de risa. Literal, no te lo tomes en serio que te vayas a morir. Bien, cracks, algo que tengamos que decir adicionalmente a esto. Bueno, creo que estamos mejorando un poquito con los diálogos porque estábamos... Otra vez malo, como que no grabamos un día un audio y al siguiente los diálogos son pésimos. Yo creo que la gente hasta le baja el volumen y solo ve el video y seguía con las flechitas o algo así. Porque la verdad que sí. Pero bueno, estamos mejorando de a poco, esperemos que se vea, esperemos algún día tener un internet sumamente mejor para hacer directos. Creo que sería más interesante y más llamativo para todos, ¿no es cierto? Sí. Mira, mira esta partida. Yo estaba aquí y me la hice como de superhéroe, loco, ni yo me la creo todavía. En este momento sentí que ya era macrerísimo. Ya quería que hasta aquí me dieran la insignia y la camisa de heroico. Vas a ver. Espérate, no te voy a hacer spoiler para verlos juntos aquí. Mira, a ver. Mira. Aguántate. ¿Lo que es esta? Ah, no. Creo que ya pasó, loco. Es por la partida anterior. Me olvidé. Supuestamente yo la iba a narrar. Bueno, anterior me quedé yo solo con los cuatro y los tumbé a los cuatro, ¿no? Loco. Insano. En ese momento aquí no. Bueno, crack, esto ha sido todo por el video. Gracias. Hasta la próxima. Placer robado. Ya lo sabes.